...un trabajo intenso por parte del Ministerio de Justicia, que los está sustanciando para que contemplen todas las exigencias legales que tienen que contemplar los indultos y se traerán a la mayor brevedad posible, pero no hay comprometido por parte del Ministerio ninguna fecha. Lo más normal, lo más previsible, es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez. Gracias.